ah que es el que ven? es el que ven? que es el que ven? y ya se de nuevo no para bebe que? no me la comino no me la comino no me la comino ya se de agua venga! yo? tu decides? pues tu ganaste yo 50 no fuerza no fuerza pensé que me quedaba portadito en el yugi eso la cagué yo la tiré oh si si te muestro 3 se esta apoyando en la mesa el perro es así no 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 Juan no 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 te revelo voy a agregar No me jaderas, he pegado por el otro Jajaja, huevo, huevo Si yo ponía la pena de que intentara subirme y se cansara Hay una que no me pongo sin moverte El campo El efecto de la trampa El tiro La especie El efecto del campo El maestro de mejores niveles El gusto El efecto de Tiro 2 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 Tiro 3 Tiro 2 Tiro 2 Tiro 2 Tiro 2 Un efecto de la trampa, un efecto de la magia, la retiro de ella y otra magia o trampa monarca para seleccionar las artiales y destruirlas, selecciona a ella ¿La destruyen las artiales? No, las destruyen las artiales Tengo que descartar primero ¿Esa qué hace no primero? Cuando invoco pro tributo uno, puedo agregar uno de dos mil cuatrocientos de las artiales Dos mil ochocientos y mil de defensa, diferente al que fue invocado ¿Cuál es la compra? Toda ¿Cuál es la compra? 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 No, solo es la compra Por efecto de él, ningún efecto del monstruo puede ser activado, ni siquiera pagar costos ¿Cuál es la compra? Efecto de ello ¿Ya? Fase de batalla 2,5 Estas con 4 No, si vas a pegar 6 No, y 2,8 No puedo del escadet Y no puedes activar efecto de muro por él Un ray gay 2,5 mil Verga Yo pensé que era una vaca Ponga que la vienes de acá Ya la coña A ver Para que vaca de los brazos Esto es el campo Esto es el campo Esto es el campo Esto es el campo Efecto 2 1 Cotillo Estaba amarrado Se vio las manos Horrible Ah, que duele el día Se vio las manos Estaba amarrado Tengo un cara Tengo un cara Tengo un aspecto de panteísmo ¿Eso es el campo? No, 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 no No, no, no No, no Tengo un poco Es la misma No, no, no No, no No, no No hay que ver Tienes que estar ahí No se matan Pase de batalla Este cayó por tributo Por efecto de ella Era damas de 800 a los que cayeron por tributo Taco con él Se hace de 3-6 Y este es 9-3-6 Son 17, ¿no? 7 El que gane, que saca unos sobres y se lo pongo En la de Facebook, vuelve Si no, el agujero oscuro ya perdió Si no, el agujero oscuro ya perdió ¿Es el primero? No, ya si No, el agujero oscuro Ya, ya Morro, abusivo Así de si Te aprovechas de los chiquitos De los chiquitos Abusivo, we Métete con el Jairo, we ¿Qué pasa ahí, we? ¿Qué pasa ahí, we? ¿Qué pasa ahí, we? A ver si no te aplica los rules No, we Sabes que no puede porque Tifón llega No, 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 no Como le cae en el Tifón No puede resistir Tifón llega a Counter Cuando acá llega Tifón, igual invocación Ah, huevo ¿Qué pasa, huevo? No, 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 no ¿Qué pasa ahí, huevo? No, eso si ves el stream de Smash, ves el stream de Joaquín. Pero eso no, wey, no pasa, wey, no pasa, wey. Ay, curado. No cuestiona las leyes del stream de Joaquín, fundamentales, wey. ¿Qué es tu madre, qué? Tu polla de muro, tu final, fina, wey. En lugar de apoyar, wey, no, wey, qué peda, wey. Tengo 16 años, ¿qué vas a hacer, papá? ¿Por qué te las voy a sacar, wey? Te las voy a comprar, mamá. Es barato, es obvio, wey. ¿Cuánto hagan a mí que hay? 75. Yo si te las compro en esas. Bueno, eso te las compro. De hecho, sí, wey. ¿Quién empezó, wey? Tú no mames, wey. La cosa más... Cuando ganan Mika, los ganan 150, wey. 60, wey. ¿Qué dices? Simón. Esto dices el pesismo. Qué buen trato, wey. A mí, a uno, a uno, a otro, y... Chalo. Yo quiero las rosas de una entero. Salud, morra. Ya he dicho desde que llegamos. Entonces hay tantas bolas y me sacas las rosas a mí. No, ya tengo como cinco blancas, wey. Me tocó mala mano, y el morro trae todo ya, wey. ¿Cómo es? Sí, wey. No, son pruebas, mamá. ¿Cuáles son esas bolas? No, 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 sí. Me sacas con mucha bolada, no. No, 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 no. Es más inconsistencia, es activista, wey. Jodete, wey. Cállate, wey. Siempre le toca lo mismo, wey. Siempre. ¿De eso se trata, wey? Es inconsistencia y que le tosas así con lo mismo, wey. Siempre, wey. Siempre lo que se está atrae. Esa es la más... me permito utilizar uno como otro como tributo esto uno de todos los primero selecciona uno desde que es el target seleccionada agua con el empoder de la empoder pero ahorita que yo estaba haciendo ese rato queda así en una grega reyman si no se vende huele la pufa en esa mía pudiera haber encadenado destruirme esta no iba a buscar, caen a dos. Deja la que aprenda por las malas. No, no he agregado. Lo puse allá para ver cuáles tenían. Mira, me estás tentando y mirando con mocheto. Por el corto. Pero para que te cobren la corta te la pongo. No, no, come. No comes ahorita, pero come todo. Es natural, nunca he visto agua de tonta. Paseo. Estaría chido. ¿La carne de dónde viene? Mendojo. Tampo. La carne de dónde viene? Tampo. Ah, es el hueso. Un huesito, eso. Cacao, wey. De la camisería, ¿dónde más? Dale. De dónde proviene la carne? De la carne. ¿Dónde está? ¿Eh? De la carne. De la carne. Ok. ¿Dónde está? La carne es un animal. ¿Dónde se llama? El pan. El pan. ¿Qué lo hace? Trigo. ¿De dónde viene? ¿El trigo que es natural o artificial? Ya, agua ya pidió para llevar. Natural. Natural. A ver. ¿Dónde? De la carne. Hacen los efectos cuando nosotros el cementerio. ¿Dónde quieres mirar? O sea, no. ¿Qué? Ah, que... Me ganan ese efecto. Todo eso aquí hay algo. Aqui las tributas. La torta. Ah, bueno. Si se está hecho el mano. Tienes un pancito terrivo, tiene un pancito terrivo. Tiene un pancito terrivo. Tiene un pancito terrivo, tiene un pancito terrivo. Tu madre es para... Fuertes un ganchiado. Eso es para odiar. Es polestiniana. Se anuncia primero. ya puedes tener que enviarlas ¿Ustedes es el traje? No Ya te clavo, vamos a ver si acudas Cállame A esa madre Pero no Me he encarnado Voy a tributar ¿Se activa o no? No, porque Tiene que resolver Tiene que resolver otro ¿Qué hace güey? Pues que hace Tiene que resolver primero el tifón Jairo guarde Hola Pregunte güey Pregunte güey Por amor no le vendan la mica Tifón güey Ahora si ya Ya A la venta la mica dice Si no se activa Esa la suerte Seguro que ya está resolviendo Aguanta, si sigue resolviendo Vamos No, ahora si esta terminando Ay Ya se ponen en ropa Lo adding Cargando No, a que si lo posible Te remitelo acá Lo molesta Haciendo de matar el humo Estaba bueno Sabes Ejajaja Si cierto A lo echado es minimo Sabes que no que Nada pierde tan asistir El peor Donde es el robo Lo que sigamos Hasta 7 cadenas He visto que hace güey Ok, ¿El Burgundy Que más candidatos están viendo Cadenas Se han subido y entrar más cadenas Se han subido y entrar más cadenas Especha a ver antes Más cadena Más cadena Se empina la de abrir más cadena Está bien guapas Pero lástima que la sacaron mejor Si, que asco Yo quisiera cerrar la gana para comprarme la mineral Se pidieron en el queso La vi que la vendieron en $12,000 A la primera era Tabara Tabara, güey Y una le dice suerte Y una le dice suerte Y una le dice suerte Y luego los días la vi publicar en $8,000 Y otra vez suerte, mi hijo Y un güey le publica Eh, güey, sabes que yo tengo que comer Se va a hacerte una Me morran bien Es un tata que nunca se vende Como que pagar el precio de un década Como si lo vende, güey Pero no es el precio Lo puede, güey No No No, güey No, güey No, güey, que no puede No, güey 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 Ataco Exige Tracosal La misma, güey Ese güey fue que me pusiste a tracosal ¿Cuándo? Cuando me aplicaste esa acción plena, güey No, güey No, güey No, güey Leímos leyendo la carta como 20 veces, güey Fue el triverno, güey De los antenas y todavía tardo otra vez, chingas tu madre, a la verga me quedo así ah, esa era el efecto del pata aquí voy, mientras contamos por tributo, selecciono uno y la destruyo se le tiras una carta y la destruye que bueno poner esto te voy a pegar un poco te voy a pegar un poco te voy a pegar un poco era como mi segundo torneo para vender es más, si era el resultado de tu madre, un poco de vida ¿y si te exigís mamá? no, 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 no te voy a pegar un poco de vida es más, que me quema te voy a pegar el canto llevas daño no no que mi lo manchó el papel que veo así ¿Estás con el mono? 800 28 28 ¡Ataco otra vez! ¡Échate el pene para el fe! ¡Pablo! ¡En serio! ¡Pablo! 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 ¡Es que no robes así! ¡Yu-Gi-Oh! ¡Yu-Gi-Oh! ¡La saco de fuego! ¿La memoria? Sí, la memoria ¿Pensión? ¿Para regresar un posión? ¡A muestra! ¡Ya, muestra! ¡No, muestra! ¡No puede! ¡No puede! Maybe Oh- Todavía no se la haces Todavía ! Camirro, Camirro, cuando te toques. Pesto 2. Me gustó. Pesto 1. Pesto 2. Ah, si cayó. Tanto que sacó esa madre para ser. Qué chido viene ahí. Pesto M. Cuando sabes que ya ganaste, pero dale pausa porque tienes dolor. Carajo. Qué activo. Sin sentido, pero activo. Destruye. Mientras controle uno por tributo, se le tiene una carta, ya sea monstruo, magia y la destruye. De esta manera, con esto ya hayan perdido. El más fuerte es 2.200 de ataque. No. 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 No.